Música As-salamu alaykum, hajj gyan brahi lish kula ranna korbo and special thak chhe amathe kachher tajha lebu kwa jane shopak hoi amirikate boshhe nijjer kharer tajha lebu diye lish kula As-salamu alaykum Ami Wasim Ganderer pola I'm a missus So actually a channel koraar pechone anek karona aamra pothma aamini challenge kula chileam 2013 aamini 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 tajha lebu diyo kore chileam aamini sasa aam family ni akta gyan diye aetha chote slaisho kore chileam tajha aamini aarete nea ato kichu bhabhi nahi tajha tajha aamini aamini bhuji nthwaan kazi nde bhyashto chileam tajha tajha vato bachor jahkona korona pothma aashlo 2020 right? korona abroad wo tajha vi 've tajha come ka chileam kiko ICES Muhi w si tajh yoga El se pueden ver las bienes, las cosas y las cosas, pero todos me dicen, no me dicen que tengo que tener un buen trabajo. Me dejo que tengo que tener un smartphone, pero la gente me encanta. Es un video de que haciendo mi canal, y a mi YouTube de, me ha ido a hacer el canal y a mi video. Y a mi canal, y a mi canal, que me dio a mi canal. Pero no me dejamos, pero nosotros te dejamos, y a mi canal, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo siempre me dejando un trabajo para la markete y ayer. Hoy me quedo en todo el mundo. Yo no sé cómo me olvidar. Todos los vídeos han siendo viral. hay un vlog de hecho. Mi pucatino, tengo dosis de tuyos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!